Bueno, uno de los artículos más vendidos en la venta de madrugador fue la freidora de aire o Air Fryer. Así es como se le conoce, ¿verdad? Mayormente. Este artículo se ha convertido en uno de los más populares en esta temporada porque aseguran que la cocción de los alimentos es más saludable. Con nosotros, Angelique Sintron, nutricionista, quien nos estará hablando sobre la cocción en la freidora de aire versus la de aceite. Aquí se puso bueno esto porque está todo el mundo... Bueno, él es el artículo del momento. Así que vamos a conocer cuáles son estos beneficios de la freidora de aire versus freír de manera tradicional. Bueno, pues vamos a empezar a hablar primero con freír de manera tradicional. Usualmente cuando uno fríe, uno sumerge en aceite, ya sea aceite, manteca, lo que uno utilice para cocinar. Exacto. Entonces, este producto nuevo que salió, este equipo, lo que hace es con aire caliente y utilizando unos abanicos, utilizan el mismo líquido del alimento que estemos utilizando sin añadir grasa y también reduciendo calorías. Entonces, ese alimento y produce esa consistencia, ese crunchiness, esa consistencia crujiente que a muchos nos gusta comer. Y que no le ofrece microondas. Exacto. Porque ahí, a menos que sea uno convencional de esto, o sea, lo que hace es freír, literalmente. Exacto. Así que el valor nutricional también no se ve tanto afectado y no hay nada añadido para el alimento. Así que es un beneficio que si uno decide entonces freír, pues entonces nos vamos entonces mejor con este producto. Hasta ahí estamos bien. Exacto. Pero, si uno fría entonces alimentos que no son como que muy beneficiosos para la salud, papas fritas. Todo el mundo, casi todo el que tiene freír, dice, bueno, ya yo probé las papas fritas, pero papas fritas obviamente no son tan saludables, ¿verdad? No, no sería un alimento tan saludable. Lo que sí estamos promocionando es que, aunque esos alimentos que estemos utilizando en el fryer, quizás hay que ver qué alimentos son los que necesariamente estamos utilizándolos. Porque papitas fritas, utilizamos como mencionó papas welch también, empanadillas, tostones, amarillos. Pues no necesariamente sea la mejor selección, pero en sí, comparando con el método tradicional de freír, pues obviamente estamos reduciendo algo de grasa. Eso de las papas welch lo que estaba yo diciendo ahí afuera del aire. Así que ya ustedes saben. Miren, entonces, ¿qué alimentos se pudieran cocinar utilizando el alfryer? Porque no podemos tener una perspectiva que es freír. O sea, porque yo he sabido de gente que ha dicho, bueno, pues yo voy a hacer sándwiches ahí. No es tostadora. O sea, digo, a lo mejor sale bien, pero estamos friendo, ¿no? Claro, estamos friendo, así que algo también en perspectiva que no se puede eliminar. Es un alimento frito, así que nutricionalmente también algo así que es algo que debemos limitar un poco, que no sea algo de todos los días. Así eso es. Pero, ¿qué alimentos podemos utilizar? A veces muchas cartas, cortes de carne se pueden utilizar para freír. Pueden utilizar también, he escuchado, hasta personas que hacen postres. Pueden hacer diferentes bizcochos ahí, claro, en pequeñas cantidades, pero también se pudieran hacer. De hecho, en el preset de la que yo tuve, está el bizcocho. O sea, que en el preset, ¿sabes qué? Uno puede escoger, hay diferentes, para empezar, hay diferentes modelos, que eso es importante destacarlo, ¿verdad? Claro. Que no voy a hacer que la gente se crea que todas son iguales, el tamaño, la capacidad. Lo cuanto gasta de luz también. Oye, eso es importante, lo de la luz. Eso es bien importante. Eso es una preocupación, que la gente está diciendo, y si esto me jala ahora más luz, ¿cuál fue mi ahorro económicamente? Claro, y la realidad es que ahora luz, como que dependiendo de la marca, de unos 800 a unos 1500 watts puede alar, así que es algo también que tenemos que estar considerando, ¿no? Algo que debemos de utilizar tanto, porque si no, ese bill de luz va a estar llegando un poquito altito. Yo creo que la gente lo que quiere es que el aceite no le esté brincando encima de la estufa. Correcto. No se esté quemando, yo me quemé, friendo unos Wimps, una alita. Y entonces, como que en este aparato, pues ya uno se evita. Cuando uno compara, en términos de freír, ¿queda igual? Yo creo que me lo digas tú, yo tengo una respuesta para eso, pero ¿queda igual, en términos de lo crunchy, de lo que uno quiere, cocinado como uno quiere, parejo, la freidora versus el sistema regular? En mi expertise personal, pues he visto que sí, queda igual, obviamente va a depender a qué temperatura lo pones, va a depender también del tiempo en que lo pongas, cuán crunchy también te gustan esos alimentos. Eso es cierto, eso es cierto. Todo eso va a depender, pero en sí, los alimentos quedan bastante igual, así que una buena alternativa, en vez, si eres alguien que te gusta, entonces, esos alimentos un poquito grasosos, pues sería una buena alternativa cambiar a este producto nuevo del Air Frager para evitar esas grasas y disminuir también esa cantidad de calorías. Yo me hago, me hago con tus palabras, porque la experiencia ha sido que, en efecto, la calidad queda muy bien cocinado, queda frito, y lo que sí es importante es que algunos alimentos hay que tenerlos a mitad de camino o no por la totalidad y virarlos. Y virarlos, correctamente. Para que quede entonces parejo. Recuerda también que es un aire que está circulando en la parte de arriba, así que es muy importante que uno vire para que entonces alimentos se cocinen a su totalidad. Después de todo, la salud es el propósito. Correcto. Por ahí va la línea. Sí. Nutricionista al fin. Claro, para nosotros estamos. Gracias siempre por la luz que nos ofrece, por tu conocimiento y tu experiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a pasar, como no, con Mayra Acevedo y más información.